Van a haber muchos interesados. Eduardo trabaja en Francorp, es empresa líder mundial en consultoría de franquicias. Tiene más de 20 años de experiencia en negocios minoristas. Es contador, es licenciado en administración, máster en administración de empresas y especialista en el desarrollo de cadena de franquicias. Denle un fuerte aplauso a Eduardo. Y por favor al estrado. Bueno, voy a empezar la charla de hoy. Como les contó Daniel, nos dedicamos a desarrollar cadenas de franquicias y como no tengo mucho tiempo, voy a tener que comprimir todo lo que quiero mostrarles hoy en día. La primera cuestión es, siempre la gente piensa en franquicias en un local. Dice, franquicias, un local de comida o de ropa. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se puede franquiciar y qué es lo que no se puede franquiciar? Siempre decimos que lo más conocido o lo común son los negocios minoristas. Pero también podemos decir que cualquier negocio se puede franquiciar. Cualquiera. Y cuando decimos cualquiera, ejemplo. De una población, de un pueblo de 25.000 habitantes, o sea, algo, no estamos hablando de Lima, estamos hablando de una ciudad pequeña, una persona empezó a vender semillas a gente en el campo que cultiva maíz, hoja, trigo. Esta persona posteriormente desarrolló una cadena de 100 franquiciados de vendedores que andaban por el campo vendiendo semillas. Después de 5 años, vende 10 millones de dólares al año en semillas. Y no tiene ningún local, sino que tiene una fuerza de venta franquiciada. Algo así como Abom o otros sistemas de venta directo. Hay otra persona que tiene un negocio en Internet, que vende cosas por Internet. Y también puede franquiciar ese negocio. También hay empresas que están franquiciando a sus distribuidores. Hay empresas que fabrican X producto y no tienen un local minorista. O sea, no sé, fabrico clavos. No voy a poner una cadena de ferreterías para vender mis clavos. Pero sí puedo franquiciar a mis distribuidores. ¿Qué significa franquiciar a los distribuidores? Significa que yo tengo un mayor control sobre la operación de un distribuidor que con un distribuidor tradicional. En un distribuidor franquiciado hay manuales de operaciones, hay sistemas, hay controles. Y una cosa muy importante, los clientes del distribuidor son clientes de la empresa, no son clientes del distribuidor. Algunos comentarios. No tengo marca, tengo un solo local. O tengo dos locales. ¿Cómo voy a franquiciar? Yo tengo que ser Pizza Hack, McDonald's, Burger King. Tengo que ser una marca así. Y les puedo contar que hay muchísimos casos de empresas que han empezado con un solo local. Daniel empezó con un solo local. Y fue creciendo en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo de ese caso. Mi empresa es pequeña. Hay gente que dice, no, pero mira, yo tengo un puestito ahí, chiquito. ¿Cómo voy a franquiciar? La empresa más pequeña que yo conozco es una persona con una computadora. Y eso es todo de la empresa. Hay una cadena muy grande a nivel mundial que se llama Remax, que tiene 6.000 franquicias de inmobiliaria. Y hay franquiciados que no tienen un local, no tienen una inmobiliaria, sino que están en la calle haciendo operaciones inmobiliarias. Y ganan dinero. ¿Mi empresa no está organizada o no está estandarizada? Bueno, esto es común cuando yo crezco. Siempre voy a tener que estar trabajando sobre la organización. Típicamente en las franquicias hay manuales de operaciones que me permiten estandarizar, organizar mi empresa. ¿Habrán escuchado esto? Esto es fácil de copiar. Y yo no puedo franquiciar porque esto lo hace cualquiera. Y sin embargo, se puede franquiciar cualquier cosa. ¿Qué tan fácil o tan difícil es hacer una pizza o una hamburguesa? Es muy sencillo de hacer. No tiene ninguna complejidad gastronómica. Podría copiarlo. Ahora bien, las empresas que franquician productos que son fáciles de copiar, realmente no están franquiciando algo que es fácil de copiar, sino que están franquiciando todo un negocio. También habrán escuchado, tengo competidores muy fuertes o muy grandes. Por ejemplo, hay una empresa en Argentina que copió tal cual y se puso al lado de McDonald's un negocio de hamburguesas. McDonald's tiene 200 locales y esta persona empezó con un solo local, sin marca, y poniéndose al lado de McDonald's. McDonald's factura 300 millones de dólares y esta persona sola contra ese gigante. Hoy, Mostaza tiene 40 franquicias al lado de McDonald's. Entonces, por un lado demostró que puede pelear contra un gigante y demostró que sin marca puede crecer. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta persona arrancó con una panadería en Córdoba. Se llama La Pana. 25 franquicias en año y medio. La Pana online, si tienen curiosidad de ver. Esta persona empezó con dos locales pequeños. Acá no se ven, pero se ven en la parte de las heladeras, pero las mesas y sillas son mesas y sillas de plástico. Estamos hablando de unos 20 mil dólares, 25 mil dólares de inversión. Bueno, esta persona, 100 locales en año y medio. ¿Bien? Y cuando franquició no tenía marca, vendió un concepto de negocio. Este es uno que es fácil de copiar. Panchos, hot dogs. Tiene 20 locales. Nosotros tenemos un formato de negocio que le llamamos kiosco. Acá no sé si se llama exactamente igual o se llaman tiendas. Este señor tiene 370 y empezó con uno. Un negocio chiquitito, una tiendita chiquitita. Yo lo que quiero un poco mostrarles es que cualquier persona que tenga un negocio rentable, por más que tenga un solo negocio y pequeño, puede franquiciar y convertirse en una empresa grande. Este es un caso medio extraño, medio triste. En realidad lo pongo porque, más que nada porque tenía una imagen realmente increíble, una cadena de empanadas. Digo triste porque llegó a 60 locales y después de 4 años, 5 años de operación, quebró, cerró. Realmente tenía una imagen impresionante, pero cuando uno malogra un producto, la gente deja de comprar y quiebra. Este es otro cliente, Habana. Acá está Habana en Lima. Habana tiene estos stands también en centros comerciales. Este es un cliente que se llama Amalfi. Habana tiene 270 locales en 12 países. Es un cliente de Francor. Y este señor, Amalfi, tiene 8 locales. Transformamos este negocio y lo pusimos aquí. ¿Qué idioma? Arriba, a la izquierda y a la derecha, dice sortida. ¿Qué idioma es? Saída es en portugués. Sortí, sortíes, se escribe, es en francés. Sortida es la mezcla de francés y portugués. Es catalán. Esto es en el corazón de Barcelona, en el principal centro comercial de todo Barcelona. Entonces la pregunta es, si en Argentina tiene 8 locales, fuimos capaces de exportar un negocio a Barcelona. Entonces, lo que quiero decirles es que ustedes pueden tener 3, 4, 5 locales, y no es una locura decir, me voy a llevar mi negocio a Dubái, a Barcelona, a Japón, o a donde sea. De hecho, ustedes tienen la virtud de ser una de las mejores gastronomías del mundo. Yo, créanme, viajo bastante, he aumentado de peso últimamente aquí. Pero bueno, hay que hacer un sacrificio de vez en cuando. Esta noche tengo libre, si alguien me quiere invitar a comer por aquí, algún negocio. Bueno. La idea es la siguiente. Este negocio, 15 mil euros de inversión, más o menos vende unos 25 mil euros al mes, 5 mil euros mensuales de utilidad. Invirtió 15, gana 5 por mes. ¿Qué me importa la marca? ¿No? ¿Cómo gana dinero una empresa? Una empresa gana dinero cobrando un derecho inicial. El derecho inicial puede ser mil soles, 5 mil soles, 100 mil soles, 500 mil soles. Depende de una serie de variables. Hay regalías, puede ser el 3%, el 5, el 10, el 15. Hay venta de productos, gente que aporta dinero a un fondo de publicidad. Dinero que viene de proveedores. Ejemplo, Coca-Cola, Bacus y otros. Alquiler o subalquiler se refiere a que, en el caso de Mangoral, por ejemplo, es un negocio inmobiliario. Ellos compran la propiedad y la alquilan al franquiciado. Y algunos otros servicios. Además de este negocio, hay otro negocio que está oculto. Una persona que cocinaba empanadas en su casa, al cuarto año ya tenía 72 franquicias, vendió la empresa en 25 millones de dólares. ¿Qué negocio conocen ustedes que arrancan en la cocina de su casa y al cuarto año terminan con 25 millones de dólares? Entonces, estos casos hay muchísimos en el mundo. No solamente en Argentina, en España, en Brasil, en México, en Estados Unidos. O sea, uno de los negocios de la franquicia es formar una cadena y venderla. Porque hay un valor de marca por detrás. La cadena que yo les menciono se llama el Noble Republic. Si buscan en internet, van a poder ver algo de eso. Bueno, por último, y terminando, porque ya no tenemos mucho tiempo para dejar lugar a preguntas. La gran pregunta de muchos es, bueno, pero ¿cómo se franquicia un negocio? Hay algo que se llama programa de franquicias, que consta de cuatro elementos. Uno es planeamiento estratégico, que es definir cómo se va a franquiciar, derecho inicial, cuántas franquicias en un determinado territorio, esquemas de control. En fin, ¿cómo vas a franquiciar? Un contrato de franquicia para establecer la relación jurídica con la otra persona. Un manual de operaciones. Se divide en puesta en marcha, personal, procedimientos diarios, producto, marketing de venta, sistema y control de gestión. Y, por último, ¿cómo vender franquicias? Créanme que, por lo menos para nosotros, es muy fácil el tema de venta de franquicias. Nosotros estamos haciendo este trabajo hace 36 años en 45 países con más de 10.000 clientes. Algo debemos haber aprendido en este tiempo en tantos países y con tantos clientes. Entonces, realmente, créanme, es muy fácil vender franquicias. A veces hay algunas dificultades, como por ejemplo, encontrar local. A veces tengo franquiciado, pero no consigo local. Bueno, hasta que llega la charla de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si... Sí, sí, Eduardo, acá tengo las preguntas. Un aplauso para Eduardo, por favor. Gracias. Un micro, por favor. Bueno, acá hay una consulta del público. Dice, yo tengo un negocio de menús deliveries a oficina. ¿Es posible franquiciarlo? ¿Pregunta? Sí. Después de la charla que hemos visto... Sí, es posible franquiciarlo. Yo les voy a dar una regla para que ustedes hagan las cuentas en su casa. La inversión que sea necesaria para montarme un delivery en otra ciudad o aquí mismo, yo la tengo que recuperar en un año, en dos o en tres. Vamos a suponer que hay que invertir 30.000 soles o, no sé, 50.000 soles para montar el negocio de delivery. Si yo lo recupero en un año, es franquiciable. Si lo recupero en dos años, es franquiciable. Si lo recupero en tres, es franquiciable. Cuatro o cinco años, no es franquiciable. Todavía no están listos. Esa es la regla. Otra pregunta del público. Una vez hecha mi franquicia, si las cosas no van bien, ¿hay marcha de atrás? ¿Cómo superar el fracaso de mi marca? Bien, la idea es que para poder empezar a franquiciar, hay muchas empresas que dicen, bueno, pero yo no estoy preparado para franquiciar. Bueno, por eso existimos empresas como nosotros, que los ayudamos a prepararse. Para no cometer equivocaciones y hacer las cosas bien. Una cosa que pasa muchas veces es que alguien dice, ah, tengo un amigo que me da la fotocopia del contrato de, no sé, McDonald's o de tal, o de lo que sea. O un amigo mío es abogado y me hace el contrato. Y se larga a franquiciar y realmente no está preparado totalmente. ¿Por qué? Yo el contrato lo firmo y lo guardo en un cajón. Y queda guardado ahí durante años. El contrato no me sirve para el día a día. Entonces necesito otras cosas como un manual de operaciones, un planeamiento, un plan comercial. Otras cosas. Entonces, para no fracasar, siempre hay que hacer bien las cosas. El primer punto de partida es que el negocio sea rentable. Después todo lo demás lo podemos hacer, digamos, podemos prepararlo. Si es rentable y se hacen las cosas bien, se disminuyen las posibilidades de tener algún problema. Bueno, acá hay una pregunta un poquito larga. Hablan de Plaza Bea, que es el grupo Interbank. Yo la puedo responder y también puedo ayudar a Eduardo. Bueno, acá dice Plaza Bea, inaugura sucursales en el interior del Perú. Siempre lleva consigo las tiendas y marcas como KFC, Chinatown, China Walk, perdón. Bueno, acá puso Chinatown. Purer King, Pizza Hut. Son todas ellas franquicias o sistema de joint venture. Bueno, le explico un poco el tema de Interbank. Ahora que está entrando en varias ciudades del país. Él tiene un sistema retail en el cual ellos tienen ahora la marca. Y ellos como corporación manejan esas marcas. Por ejemplo, Bembos ya no es franquicia. Ahora lo maneja directamente Interbank. China Walk, que Dios sepa, no sé si lo dijo Carlos Manuel, también forma parte ahora del grupo Interbank. Y Inca Pharma también. Pero Kentucky, Fried Chicken y ese otro grupo, el grupo de Lossi. Creo que tú nos puedes ayudar con ese sentido. Sí, normalmente los centros comerciales, uno de los objetivos de los centros comerciales es atraer gente. Es generar flujo de gente. Entonces yo puedo poner marcas conocidas o marcas desconocidas. Si yo pongo marcas locales, que pueden ser conocidas en, no sé, en Chiclayo o en donde sea, digamos, bueno, puede ser, pero hay una cierta garantía de que marcas conocidas realmente genere un flujo de gente. Entonces, en algunos países, los municipios, eso tiene que venir desde el municipio, obligan a estas grandes superficies que el 30% de los locales que se pongan en las grandes superficies tiene que ser de empresas locales. Entonces, la única sugerencia que yo les diría en este caso es que tendrían que hacer lobby en los municipios para que los obliguen a que empresarios locales puedan participar de estos negocios. Caso contrario, va a seguir exactamente igual a como hasta ahora. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Puede franquiciar a cualquier persona o hay que saber elegir un franquiciado? Es muy importante, muy importante saber elegir al franquiciado porque parte del fracaso a veces es ese. A veces hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué fracasa una franquicia? Y yo siempre digo que el 100% de la culpa es del dueño de la marca. Entonces, se quedan así mirando y, pero, ¿y por qué? Porque el dueño de la marca elige al candidato, el dueño de la marca lo entrena, el dueño de la marca lo controla. Elegís mal, entrenás mal, controlás mal, sale mal. Entonces, hay que elegir bien, hay que entrenar bien y hay que controlar bien y entonces no va a haber ningún problema. Bueno, yo tengo una pregunta. Una vez que elegiste al franquiciado ideal, a la persona ideal, ¿cuál es el segundo paso, por ejemplo, con respecto a la ubicación? En el anterior bloque hablamos un poco de las ubicaciones que uno debe escoger para desarrollar su negocio y creo que es importantísimo. Sea dentro de un centro comercial o en cualquier avenida. Nosotros tenemos una regla como franquicia y no sé qué recomendaciones tú puedes dar al público. Bien, yo, entre otras cosas, le quiero comentar que he sido dueño de distintos negocios. O sea, he tenido negocios gastronómicos, negocios de regalos, o sea, he estado atrás del mostrador, he tenido empleados, he vivido todas las cosas que vive un pequeño empresario con un negocio. Así que, digamos, conozco de haber vivido como microempresario. Y como microempresario lo he hecho, a pesar de que tengo experiencia, lo he hecho y ustedes lo hacen. Muchas veces cuando uno busca una ubicación, lo hace con el estómago, con el corazón, no lo hace con el cerebro. Entonces, hay que intentar, sea por motus propio o alguien que te ayude, empezar a profesionalizar la búsqueda de un local. Entonces, bueno, yo tengo un local exitoso, pero ¿por qué es exitoso? ¿Qué hay alrededor de mi local? Ah, mira, acá hay una escuela, acá hay un edificio corporativo con un montón de gente, acá hay tal cosa. Y la gente que vive en la zona, ¿qué tipo de gente es? ¿Es gente de clase media, clase media alta? ¿Y cómo es el tráfico peatonal? ¿En muchos autos o hay tráfico peatonal? ¿Y cómo es tal cosa? Entonces, tengo que tratar de descubrir por qué llega la clientela a mi negocio. Y todas esas variables que yo voy juntando son las que yo utilizo para analizar otra ubicación. Entonces, yo siempre el ejercicio sería, miren, los tiro en paracaídas en Japón y ustedes tienen que poner un negocio en Japón. Y ningún japonés habla español, hablan todo esponja. Entonces, ¿y cómo hacen? ¿Lo vas a hacer con el estómago? Y no, tenés que ponerle cerebro, tenés que ver todas estas variables. Entonces, uno empieza a observar el mercado con todas estas variables que conjugan el éxito de mi negocio. Y de esa forma voy a encontrar la ubicación adecuada. Hay negocios muy, muy exitosos que dependen exclusivamente de la ubicación. Y hay negocios muy exitosos que pueden estar en cualquier parte. El ejemplo, la señora que preguntaba por el negocio de delivery, no tiene ubicación. No tiene un negocio a la calle. Es un servicio a distintos edificios, a empresas. Así que, bueno, esa es un poco la óptica. Hay libros, hay material y hay gente que sabe del tema de búsqueda de ubicaciones. Así que este es mi consejo. Vamos a exprimir un poquito más a Eduardo. Seguimos, ¿no? Sí. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, yo tuve un caso de una panadería muy exitosa en Lima, que hablé con el propietario y le tenía terror a la expansión. Él quería manejar su negocio con su familia. Y se le acabó la rama familiar y se quedó estancado. Un día me lo encontré y le recomendé que, ¿por qué no opta por el sistema de franquicia? Ni hablarme, hijo. Yo no le voy a dar mi marca a nadie. Y yo le digo, ¿por qué? Porque te la pueden maltratar. Pero yo le dije, ¿tú sabes que tú puedes conocer a alguien que puede ser mejor que tú manejando tu marca? Tú puedes asociarte a alguien como lo hace China Walk, por ejemplo, que es un gran ejemplo. Y se le cambió un poco el chip. Y creo que hasta nos reunimos con Eduardo, no voy a revelar el nombre. Y ahora esta persona está explorando el sistema. Es algo de cambiar un poco el chip y arriesgar. Con respecto al tema de la inversión, por ejemplo, les cuento, otra marca peruana que tiene 110 locales. Y esos 110 locales los maneja toda la familia. Se le acabaron los primos, los sobrinos, en fin. De verdad. Y ahora en el local 101 ha decidido franquiciar. Increíble. 101. 111, perdón, porque tenía 110 locales. Entonces, yo creo que la mejor oportunidad es buscar un socio estratégico que sea una persona que domine el rubro en que cada uno está. No necesariamente es de gastronomía. Por ejemplo, en Perú tenemos el 75% de empresas en la Cámara que son de gastronomía. Y solamente el 25% de otros rubros. Y el que está despegando tremendamente son de centros de estética y de peluquerías. En Brasil y México, que son el ejemplo de toda Latinoamérica, el 35% o más se dedican a gastronomía y lo demás son otros rubros. Imagínense. Brasil tiene más de 2.000 franquicias en su cámara. Y lo que quería preguntar era, en el tema financiero, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crecer, ya no tengo dinero, el banco no me acepta ni un crédito más. ¿Cuál es la solución? Bueno, la tienes que decir tú como consultor, Igor. Claro. Bueno, el sistema de franquicias es el único método que no pagás intereses, no devolvés capital, y encima hay un dueño manejando el negocio. Y yo pregunto, vos tenés 10 locales con 10 encargados, o tenés 10 franquiciados. ¿Qué es mejor, 10 locales con 10 dueños que pusieron plata y si no funciona le duele su bolsillo? O 10 encargados que ganan un salario. Y evidentemente, 10 encargados no van a tener la misma motivación de una persona que puso dinero. Entonces, un franquiciado tiene una motivación alta porque puso su dinero de su bolsillo, y si no funciona, le duele su bolsillo. Un encargado no le duele su bolsillo. Entonces, es uno de los mejores métodos de crecimiento. Sumar 100 locales de 10 mil dólares, estamos hablando de un millón de dólares que me tendría que dar el banco que lo puedo conseguir a través de franquicias, si fueran franquicias de 10 mil dólares. Y si es de más, es mucho más dinero. Y es dinero que no me endeudo. Eso es algo muy importante. No quedo ahogado financieramente con pagos mensuales, ni con intereses, ni con nada. Para reforzar este punto, en nuestro caso, por ejemplo, como Segundo Moya, nosotros buscamos que el inversionista tenga sus propios ahorros. Al menos el 75% de la inversión debe ser de sus ahorros, y el 25% con una entidad financiera. Muchos riesgos que el 100% crezca con una entidad financiera. Ustedes saben cuánto está una tasa mensual, por lo menos el 12%. Es por eso que nosotros, en este CAE de Emprendedores, propusimos el programa de franquicias, o la charla de franquicias, porque creemos que es una muy buena opción de crecimiento. Pero necesitamos el apoyo del Estado y la empresa privada para unas mejores tasas. Les cuento que en México desarrollaron un programa nacional de franquicias, y crecieron el doble en el año 2009, porque el gobierno mexicano otorgó créditos con 0% de tasa de interés. Increíble. Pero la marca tenía que ser una marca, como dijo Eduardo, que sea rentable, que tenga por lo menos tres locales, y que tenga una proyección de crecimiento interesante. Finalmente, Eduardo, ¿alguna recomendación que le tengas que hacer a nuestros emprendedores? Los invito, digamos, que en cualquier momento se contacten con nosotros para una charla informal, sin ningún compromiso por parte de ustedes, para contarles de qué tan franquiciable o no es un negocio, pueden entrar a nuestra página, francorp.com.ar, ahí están los datos de nuestra oficina aquí en Perú, la van a encontrar a Fabiola, que acá está enfrente. Y los invito a que exploren el maravilloso mundo de la franquicia, realmente es algo increíble, increíble, la transformación de muchos negocios que he visto a través de los años, yo hace ya 20 años que estoy en esto, y he visto empresarios muy pequeñitos, con un local o dos, que hoy son realmente grandes empresarios. Así que los invito a que se sumen a este sistema que realmente les va a gustar. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a pedir una condición a Eduardo, que los que ya se conviertan en franquicia, que se hagan socios de la Cámara Peruana de Franquicia, es el compromiso. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya sido útil la charla, un fuerte aplauso para Eduardo de nuevo, y nos vemos mañana. Y un aplauso para Daniel también, por favor, que ha conducido la sesión de Maravillosamente Bien. Bien, la jornada de hoy ha terminado. Mañana los esperamos con café fresquito a partir de las 8 de la mañana. Las sesiones comienzan a las 9 en punto, y tenemos una jornada un poquito más larga que la de hoy. Tengo el anuncio de avisarles también que el almuerzo se servirá, al igual que hoy, en el mismo ambiente donde se ha hecho hoy día. El día de mañana tendremos una primera sesión relacionada con el crecimiento y financiamiento para los emprendedores, seguida de un bloque que tendrá que ver con tecnología y las nuevas modalidades del mercado. La SUNAT, a través de la superintendenta de la SUNAT, estará presente la señora Tania Quispe, ha confirmado su participación, y también tendremos la presencia de la señora alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán. Finalmente, antes de terminar la sesión del día de mañana, tendremos a tres representantes de diferentes municipios, que también compartirán con ustedes muchas de las inquietudes, y estarán para absorber las consultas y preguntas que el mismo público pueda hacerles. Les agradecemos por su participación el día de hoy, les deseamos un feliz regreso a su negocio, a su casa, y los esperamos mañana por la mañana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.